Jesucristo y por toda la iglesia evangélica del mundo entero yo voy a responder en esta hora en el nombre de Cristo y aquí Luis Toro en el nombre de Jesucristo va a responder por toda la obra y de lo que está predicando y se va a hacer culpable y se va a hacer responsable y yo también me voy a hacer responsable y culpable si soy culpable y si yo estoy en la mentira el reto es fuerte si yo estoy en la mentira que Dios me envíe un cáncer a mi garganta y muera y si Luis Toro tiene la mentira y la falsedad entonces el juicio caiga sobre él Mateo capítulo 4 versículo 6 Mateo capítulo 4 versículo 6 vean ustedes lo que está pasando a este señor y está escrito en la Biblia y le dijo si eres el Hijo de Dios échate abajo que está escrito a sus ángeles mandará para ti que te mantenga en sus manos para que tu pie no tropiece en piedra Jesús respondió también está escrito no tentarás al señor tu Dios Jesús no aceptó esa propuesta que Satanás le hizo yo tampoco acepto la propuesta que Satanás le hizo no acepta porque él no está seguro de lo que predica estoy completamente seguro de que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre y que en el cielo y en la tierra toda lengua confesará que Jesucristo es el único que salva es el único que redime es el único que nos trae salvación Isaías capítulo 43 versículo 10 y 11 vosotros sois mis testigos dice Jehová y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí yo yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve ahí está he dicho que el juicio caiga sobre el que está manipulando sobre el que está mintiendo y sobre el que está haciendo mentira y engaño al pueblo de Dios yo pido pido perdón a Dios por la grosería la falta de respeto la falta de fe y el reto que usted le hace al Señor como sacerdote de Dios Altísimo le pido a Dios que te perdone como dice Cristo porque no sabe lo que dice queridos hermanos ya no hablo más con él porque se pasó de la raya cuando no tiene argumentos tiene que apelar al sentimentalismo para decir oh mire que seguro está así engañan a los tontos yo me los conozco de la palma de las manos tengo años trabajando con ellos así engañan a los tontos y él se estrelló no se encontró con un tonto se encontró con un hombre que conoce la Escritura con un hombre que es sacerdote de Dios Altísimo a mí no me asusta yo no nací el día de los truenos a mí no me asusta nada así yo estoy muy firme y convencido de la palabra de Dios Satanás te ha tocado y te dejaste tocar de Satanás cuando quiso poner a prueba a Cristo y tira de ahí porque si es hijo de Dios Dios te salvará y eso le dice está escrito no tentarás al Señor tu Dios y tú no cumpliste esa palabra no tentarás al Señor tu Dios porque no eres capaz de decirle a Satanás que le llegó a su mente y a su corazón no tentarás al Señor tu Dios está escrito porque tientas al Señor tu Dios eso es un pecado mortal no lo hagas no, no, no perdón perdón, perdón 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 hermano perdón perdón no diga tonterías que Dios te perdone y de verdad hermanos que gracias no quiero no quiero darle más oportunidad porque tus palabras te están condenando mejor es que que te vayas tranquilito gracias por haber compartido la embarraba a lo último yo quiero que hagamos hagamos una oración porque este hermano no sabe ni lo que dice hagamos una oración por este hermano padre omnipotente tú me has elegido tu sacerdote para bendecir a tu pueblo mira la ignorancia de este hermano que te ha puesto ha puesto a jurar tu nombre allí no tentarás al Señor tu Dios no cumplió esta palabra él no sabe lo que hace en un arrebato Señor él se dejó llevar por el enemigo padre santo ten piedad y misericordia de este hermano ten piedad de cada uno de nosotros que sin darnos cuenta fallamos mira la ignorancia que hay en su corazón y no tome en cuenta este pecado perdónale perdónale porque no sabe lo que dice Señor Señor ten piedad 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 Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros y de este hermano perdone sus pecados y nuestros pecados que nos lleve a la vida eterna Amén lo perdonamos de parte de Dios como sacerdote le pedimos a Dios que te perdone y ojalá que algún día se arrepienta de haber cometido tal barbaridad y los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales nunca emiten un mal ejemplo de eso tan bonito que iba pero el diablo lo quiso embarrar esta noche